Hola mis amores, hoy vamos a hablar sobre los animales domésticos y salvajes. Los animales salvajes son los que viven completamente en libertad en las selvas, en las montañas, en los océanos y en otros lugares donde no habitan regularmente los humanos. Esto sobrevive por sus propios medios, cazando, pescando o atrapando sus presas. Algunos animales salvajes son el tigre, el leopardo, el rinoceronte, el gorila, entre otros. Aquí tenemos un leopardo, un rinoceronte, un oso, un elefante, un gorila, la serpiente, el león, el mono, el tigre. Aquí hay algunos animales salvajes, van a buscarlos en el módulo en la página 95 y van a escribir su nombre. Como animales domésticos son aquellos que viven con el ser humano con cierta libertad y están domesticados. Las personas los alimentan y los cuidan en el caso de los gatos, los perros y las tortugas, los conejos, entre otros. Aquí tenemos una linda y hermosa granja, acá hay dos granjeros que cuidan de la vaca, de la gallina y los pollitos, del perro, de las ovejas, de los cerditos, del caballo, del gato, del conejo y los patos. Van a colorear los animales domésticos y van a escribir su nombre, caballo, vaca, pato, perro, gato. Van a recortar o van a dibujar un animal doméstico y un animal salvaje como actividad. ¿Listo? Gracias.